Así que no sé qué te separa hoy de este título, no sé. Lo único que sí sé, que tengo por acá, bueno, te presto el de acá, es vamos a ver unos saludos que te manda la gente que te quiere, pero como te conozco me anticipo, por si acaso, vamos a ver qué le dicen la familia, qué le dicen los amigos, qué le dijo la gente que realmente lo quiere en este pequeño video a Julián Campos. Vamos a verlo. Compadre Julián Campos, hermano, de todo corazón, le deseo la mejor de la suerte en esta final. Llegó el momento directamente desde Colombia para Ecuador. ¡Ay, papá! Juli, mi amor, acá estamos en oración pidiéndole a Dios porque seas el próximo ganador de Calle 7. Te lo mereces, te has esforzado demasiado por ello y se lo pedimos acá de rodillas a Dios y estamos muy, muy contentos hasta donde has llegado. Si eres el campeón, gracias a ti, a Dios, a tu esfuerzo, a tu responsabilidad. Y si eres su campeón también, pero hasta donde has llegado, es de verdad que demuestras el orgullo. Nos sentimos demasiado orgullosas por tu labor. Hola, Juli. No sabes cuánto nos llena de felicidad los logros alcanzados hasta el momento. Estamos seguros que con tus fortalezas, tu capacidad, tu dominio, lograrás las metas propuestas. Ser el campeón de Calle 7. ¡Uy, uy, uy! Bueno, qué hermoso tener a la gente que sabe que te quiere muchísimo, que está relativamente cerca porque está tan solo a un centímetro de esa pantalla y que a veces los quisiéramos tener acá, abrazarlos, decirles, ¿sabes qué? Solamente quiero caerme, llorar. Quiero que al final de la noche, no sé, me des un abrazo, me hagas esa sopita que me hacías cuando estaba enfermo, ¿verdad? Pero escúchame, la luz es lo más importante para ti. Ajá. Hacía un sapito. ¿Tú crees que ya iba a faltar hoy día? Ajá. Hacía un sapito. Mira atrás, por favor, Juli. Para mí los sapitos hacen... Julián, mira atrás, por favor. ¡Ay, la mamá vino! ¡Luz! ¡Vino a darle luz a este competidor, señores! ¡No podía faltar! ¡Ay, Dios mío! Esto es emocionante, cariño. ¿Ustedes creen que con ese corazón que tiene ese hombre, la mamá, lo iba a dejar? Iba a dejar que su chiquito saliera a correr solo a la calle sin decirle, mi hijo, acá estoy. Sin cantarle la canción que le cantaba cuando era un pequeño. ¡Vamos, campeón! Tenía que venir. No dudó, llamó a la producción de Calle 7 y dijo, mi hijo llegó a la final, entonces yo voy allá, porque la final es de los dos. Tomó el vuelo a altas horas de la noche, es más, les digo algo, acabó de aterrizar hace pocos minutos. Se bajaba del avión, venía directamente hacia Calle 7 y nosotros solo pedíamos, ojalá que sea antes de la competencia, que llegue temprano, para que le regale este momento a él, que se lo ha merecido, porque toda la temporada y todo el tiempo que ha estado dentro de Calle 7, ha llorado esperando por su madre. Bueno, hoy está acá. Luz y Julián están juntos otra vez. ¡Hola, Luz! ¿Cómo estás? Bienvenida. Qué gusto tenerte, qué gusto que hayas podido venir acá a Ecuador. ¿Cómo te sientes? Bueno, me imagino, creo que la pregunta está de más. Demasiado conmovida, demasiado emocionada. Realmente Julián no tenía ni la menor idea. Lo sabemos. Campanita tampoco, porque podía comer. Ah, ahí iba a salir el chisme, algunos de los hermanos. La verdad que solo lo sabía el productor, la productora. No sé lo quisimos decir tampoco a las coordinadoras, porque son bien chismosas. Y lo supe yo, lo supe yo y la verdad que me costó también guardar el chisme. Pensé que solo viéndome a los ojos me lo iba a descubrir. Pero la verdad que qué hermosa sorpresa. ¿Puedes cantarle un poquito más la canción que cantabas al inicio? ¿Cómo era? ¿Esa canción la cantabas cuando eras niño o hasta ahora qué grandote? No, no, pequeño y le recuerdo siempre, ya grande le recuerdo la canción. Qué hermoso, bueno. Ahí la tienes, ahí la tienes. ¿Qué haces aquí? Abrázala. Es tu mamita. Ahora, hoy es un momento, es un momento importante para regalarle el corazón. Cuando veíamos el video, cuando Julián y Douglas hablaban, le hablaba su corazón a ellos. De hecho, les decía lo que ellos realmente piensen y sientan. Bueno, hoy estamos demostrándolo, eso es lo que hace este programa. No busca simplemente un momento de emoción para que la gente viva dentro del morbo lo hermoso que puede ser un abrazo. Es por el contrario, es para que la gente se olvide que existe el morbo y entienda que lo que hacemos lo hacemos de corazón. Así que nada, yo no sé cómo te ponga esto para la competencia, Julián. Qué más regalo que este, que esté mi mamá presente. Ella sabe, mi familia es muy unida, Ronald. Y yo siempre he sido el loco que se ha ido tras de un sueño a un país al otro. Y esta señora que tú ves acá, esta señora da su vida por mí. Y yo, ¿por qué yo lloro siempre? Porque el día que yo no la tenga a mi lado, yo me voy a arrepentir tanto de haber viajado a tantos lugares y dejarla sola. Es por eso, porque no sé en qué momento no la tendré más en mi vida. Ese es mi dolor, ese es lo que yo siento cuando hablo de mi mamá. Te amo, mami, te agradezco que estés acá. Te amo con el corazón. Sabes que yo no podía, o sea, para mí en este momento, yo salí a las 10 de la noche, fue que compré el pasaje. Nadie sabía, nadie sabía que yo venía. Era un compromiso guardar el secreto. Y llegar y pensar que aplacé tantas cosas, pero para mí lo más importante es mi hijo. Y no solo él, sino mis tres hijos. Pienso que un hijo no... Este momento no lo podía dejar como parte. Como la graduación de la universidad, claro, hay que estar ahí. Qué hermoso, me encanta. Vamos a regalarle un aplauso a Luz. Vamos a darle otro aplauso a Julián. Hermoso momento, están juntos.